En 1994, era publicado Transport Tycoon, bajo el sello de Micropros, una compañía que ha aparecido y desaparecido en varias ocasiones, siendo diseñado y programado por el escocés Chris Sawyer, que se transformaría en un referente del desarrollo de los juegos de gestión durante la década de los años 90 y 2000, con otras sagas como Royal Quaster Tycoon, de la que sería también productor ejecutivo, incluyendo la infame versión de 2016. Vaya, esa versión es una firme candidata para la sección Se merece una colleja. Uno de sus nombres originales fue Interactive Transport Simulator, pero tras acordar su distribución a través de Micropros, decidieron cambiarle el nombre a Transport Tycoon para hacer referencia a otro de los títulos de la compañía, Sid Neier Railroad Tycoon. Como en realidad creo que todos conocéis Transport Tycoon, pasaré por encima de sus características principales, pero en esencia es un magnate del transporte que nos permite crear nuestra propia compañía de transportes, gracias al clásico sistema de colocación y administración de camiones, autobuses, trenes, aviones y barcos, comenzando la partida en 1930 y a través de un apartado gráfico 2D de 8 bits, con una perspectiva isométrica para MS2 y posteriormente Windows 95. Tras su éxito, aparecería la expansión World Edition que como su nombre indica incluía el juego base con un editor de escenarios y en 1995 aparecería Transport Tycoon Deluxe que modificaba la duración de las partidas de 1950 a 2050 e incluía tres escenarios gráficos que cambiaban por completo el bioma del juego, Ártico, Tropical y Toyland, con algunos cambios en las industrias y distintos retos según el escenario. Mientras gestionábamos nuestra propia empresa, podían suceder eventos como la construcción de nuevas industrias, la quiebra de otras, la negociación con autoridades locales de las ciudades o incluso desastres como accidentes de trenes o aviones, que repercutían seriamente en la imagen de la empresa, averías e incluso ataques de ovnis. Como en Transport Fever, los nuevos vehículos iban apareciendo cronológicamente según su año aproximado de fabricación y es por ello que en el juego base se incluían los nombres reales de los vehículos, pero en Transport Tycoon Deluxe los nombres de los vehículos tuvieron que ser cambiados por nombres ficticios. En 1997 sería publicada una versión en 3D que emulaba la perspectiva isométrica original para PlayStation y Sega Saturn, pero pese al éxito global de la franquicia, Chris Sawyer descartó realizar una nueva entrega y decidió dedicar sus esfuerzos a crear Roger Quasier Tycoon, que sería lanzado en 1999. Paralelamente los fans no se habían quedado quietos y precisamente en ese año 99 sería publicado el parche TDD Patch de la mano de Joseph Dexler que mejoraba muchas de las carencias de Transport Tycoon Deluxe como corregir e añadir contenido y especialmente hacer el juego compatible con los siguientes Windows. En 2004 se lanzaría una versión mejorable llamada Chris Sawyer Locomotion bajo el sello de Atari utilizando el motor modificado de Roger Quasier Tycoon 2 y la respuesta de los fans sería lanzar OpenTDD de la mano del programador sueco Ludwig Striegeus que posteriormente crearía U-Torrent y participaría en la creación de Spotify. Open Transport Tycoon Deluxe es una versión libre y gratuita que imita a la perfección el juego original permitiendo mucho mayor contenido, estrenar más grandes, soporte actual y servidores multijugadores. En 2010 saldría en Google Play una versión no oficial de OpenTDD para Android y finalmente en 2013 Chris Sawyer publicaría bajo su empresa Indie 31X Limited la versión para Android e iOS de Transport Tycoon pero se empeñaría en utilizar el motor de locomotion de 2004 mientras que la versión de OpenTDD lo haría con la perfecta imitación del juego de 1995. Las cifras hablan por sí solas, la versión para teléfonos móviles oficial cuesta 6€, tiene más de 50.000 descargas y un 3,9 sobre 5 con poco más de 5.500 valoraciones mientras que OpenTDD es gratuito, supera el millón de descargas y una nota del 4,2 sobre 47.500 valoraciones. Y hasta aquí la historia de uno de los mejores juegos de gestión que si bien está ya superado a nivel de mecánicas y gráficos continúa siendo tremendamente adictivo y agradable de jugar y además OpenTDD continúa a día de hoy recibiendo nuevo contenido y soporte.